En el ámbito del arte, ciertas obras maestras poseen una cualidad enigmática que invita a la especulación e interpretación. Una de estas intrigantes obras es La Tormenta, un cuadro del renombrado artista francés Pierre-Auguste Cotte. Creada en 1880, esta cautivadora pieza ahora reside en las veneradas salas del Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Encargado por Katharine Loryard-Wolf bajo la guía de su primo John Wolfe, este cuadro ocupa un lugar significativo en la obra del artista. La Tormenta evoca la composición anterior de Cotte, Primavera, terminada en 1870, que obtuvo un gran éxito y llamó la atención de John Wolfe. La adquisición de Primavera por parte de John sirvió como catalizador para que Katharine decidiera encargar La Tormenta. Ambos cuadros representan parejas jóvenes y comparten dimensiones.